ahi esta arranca el popkiller juego de mierda esto es un verdadero juego de mierda 616 games presenta the popkiller 2 ah yo juego el popkiller 3 creo que había sido el que jugué hace un año bueno vamos a ver de que se trata esto vamos carajos eh vamos a cagarnos todos no se si es de terror o que bueno aca estoy yo, no se nada de lo que hay que hacer eh bueno voy a abrir la puerta marihuana esto es marihuana? bueno aca hay marihuana ah por eso había musica reggae recien mas marihuana estoy fumando un porrits bolsa de marihuana aqui no me encanto el juego y aca que hay? aca no puedo pasar no me encanto el juego carajo bolsa, toilet me encanto el juego carajo bueno el toilet normal no hay nada raro no se que hay que hacer ni nada eh aca esta fumando mi gran compañero wiskalif toman la puerta eh? aca hola amigo necesito 5 gramos de poder bueno voy a buscar marihuana esto es el popkiller gracias bueno de nada bueno 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 primer venta de marihuana hey hey yo pensé que iba a jugar un juego de cagada pero estoy vendiendo marihuana carcajadas con mi hermano puerta de vuelta eeeh el pila hey billy vamos a fumar buena marihuana? yo vamos hermano yamal esta ready para eeeh bueno para alguien me traduce necesito usar el bag ok se vive la primer cagada del año eh marco siempre quieres cagar en mi casa man tranquilo brother yo solo quiero hacer peace then you can come in vos podes ir bueno a ver pasa al baño no bueno y esto que es no 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 hijo de puta vos dijiste que ibas a cagar no dijiste que ibas a mear no 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 porque se irá a la puerta por lo menos what the fuck marco pero amigo pará vos estas bien no 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 me tiro la trompeta en el culo no el piso dejó una huella este hijo de mil no 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 si no tiro la cadena estoy seguro que no tiro la cadena nooo hostia puta hostia puta pereira marco hijo de puta no rajá de acá que hace que hago tirar cadena no 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 bueno el tipo se sentó marco vos dijiste que ibas a hacer peace arruinaste mi baño exclamé sorry hermano necesitaba cagar ah 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 vos sos un niño malo marcos todo el tiempo cagas toilet es mi traducción casera necesitamos agarrar la mierda de acá el popkiller está aquí popkiller ah 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 is very funny billy diciendo es muy divertido billy esto es verdad marcos él existe él ha matado personas que no tiran la cadena después de cagar marco si vos tenés el estómago podrido no vengame a casa a cagar anda a cagar a tu trono amigo lleva un idolo a la cabeza y arroja enormes cacas a la gente vamos a tirarle mierda voy a tomar esta mierda y ponerla en el buquet no sé lo que es el buquet pero vos tiralo bueno así que tengo que agarrar la mierda y tirarse a la gente con la q agarro la mierda no 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 bueno esta se me cayó gente si se me caen la puedo agarrar no pero usa guantes suces shhh shhh por qué yo tengo que limpiar la mierda de marcos ahí está ahh ok agarré todo quiero lo podes probar no 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 marco acá tenés tu puta mierda perdón billy nooo que dijo ah él lo iba a tirar bueno bueno listo lo malo es que lo agarré con mi mano hola gran billy quiero tres gramos de marihuana Bueno, amigo, si te querés matar, acá tenés tu puta marihuana Gracias Vamos, bien, más gente así, boludo, que no me usan el baño para detonármelo Ustedes quieren cuando van a un amigo, ¿van a cagar? Yo no Hola, Billy, necesito 5 gramos de tu nuevo producto Marihuana Gracias, hermano Nos vemos, dulce de leche Bueno, está todo tranqui ahora Acá que hay, acá la cocina Bueno, no hay nada raro, hay mucha marihuana Buenas, Obama Hola, Billy, quiero 5 gramos de marihuana Bueno, acá tenés Che, pero esto se trata, ¿qué juegues de vender droga o de cagar? Acá me quedo esperando la puerta, si no puedo hacer otra cosa No sé, no sé que puedo ponerme a recorrer ¡Ay, la puta! ¡Puta de mierda! Ay, qué cagazo de P ¿Marcos? Marcos no volvió todavía Ok, ok, hay que esperar a que vuelva Marcos Bueno, mientras tanto sigo vendiendo droguita acá Voy a venir, voy a rapear acá con mi hermano Sentate, Billy, vamos a fumar juntos Viendo una peli Yo Necesito marihuana, bro Marcos no volvió todavía Tranquilo, hermano Él está comiendo Él es gordo Y nunca para de comer Y si el popkiller lo agarró a Marcos Exclame Ese no es el popkiller, hermano Eso es una leyenda de los niños Bueno, como que Este está diciendo como que el popkiller no existe Quino responde ¿Tú crees en el popkiller? John Para Tocar una puerta ¡Policía! Hola, Billy, quiero 2 gramos de marihuana Gracias Ah, bueno La policía Corrupta ¡Vamos a fumar, hermano! Estoy nervioso Mentira sigue viva Y la verdad murió La de un hombre bueno Que a nadie lástima Que todas las mañanas Se va a trabajar Una hora después Bueno, a ver Apagamos la radio Yo ya fumé con mi amigo ¿Y ahora qué tiene que hacer? Ok Ah, ok, ok, ok Apareció el popkiller Me parece Marcos Mierda, el popkiller es real Necesito la ayuda de Jamal Hostia puta Te ves asustado, hermano Relájate Fumá marihuana Marco está muerto Él está en el baño El popkiller es real Jamal ¿Eres un niño, hermano? Estoy hablando en serio, hermano Él está muerto Vení a ver esto Vamos Marihuana What the fuck Esto es real El killer está aquí ¿Viste a Yael que era real? ¿Está muerto? ¿Qué hacemos con el pibe? Che, dale, amigos Pero Marco Me da la cagada que te mandaste Literalmente te mandaste La cagada del año ¿Y qué hago ahora? ¡Ay, la puta! ¡Puta! No me puedo asustar con un pedo ¡No! La recae ¡Uh! La gran Matrix ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Puta madre! ¡No! Che, dos muertos hay acá Buenas ¿Cómo andás? Roberto Hola, hermano Quiero 5 gramos Dale, vení a fumarte esta Che, pará, pará Que se me murieron todos los pibes No, pará Que el popkiller Está más vivo que nunca, ¿eh? Che, entonces me va a aparecer El popkiller ¡Ah, está lloviendo! ¡Está lloviendo! Che, esto no sé Si es mierda O no es marihuana ¡Pop! ¡Popi! Che, no puedo interactuar Con ninguno ¡Está vivo! ¿Y este? Este está muerto Este está muerto ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Fumar? ¿Prender la tele? ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuchó un pedo! A paz la Mari le hizo efecto Y todo lo que está pasando Es falso Para mí, gente Sí, para mí es todo falso Fumar tanta marihuana Te quepa el cerebro Siento que me va a aparecer de golpe Popkiller No... Bueno, ¿qué hago? Ataco con mi poder de la marihuana O sea que no me va a servir de nada Corro o le tiro Face the Killer Ah, enfrentarlo Bueno, enfrento al... Lo enfrento ¡Uh! ¡Con un super ma... ¡Con un super porro! ¡Con un super porro! ¡Uy, su hija puta! ¡Porro contra mierda! ¡Oh! ¡Gané! ¡Terminó! ¡Eso fue el juego! ¡Gaste dos dólares en esto! Bueno, chicos Todos sabíamos que te juego Iba a ser una cagada Si quieren que juegue el 3 Coméntemelo abajo Que seguramente lo juego ¡Gracias! ¡Gracias!